Desde que sus manos tocan la madera, José Braulio Franco, constructor de marimbas, sabe exactamente el sonido que emitirá cada pieza. El instrumento nacional lo ha acompañado 68 de sus 75 años de edad, lo cual ha hecho que lo conozca a detalle. Tal es su trayectoria que el 12 de febrero el Ministerio de Cultura y Deportes le otorgó un reconocimiento y hoy, en ocasión del Día de la Marimba comparte más de su pasión por la elaboración de las teclas que le cantan en Guatemala. Tal vez por mi papá, heredé yo eso. ¿Él le enseñó? Él le enseñó un poco a tocar la marimba. ¿Él tocaba también una banda? Sí, tocaba una marimba. Ah, ok. Y después yo tenía una marimba y yo buscaba pedacitos de madera que sonaban y le cambiaba las teclas, se quebraban. Pero al fin de tanto, descubrí el taller donde los bajes, donde se fabricaban marimbas, y me hice amigos con ellos, como Mario Barges y los hijos. Y de ahí me fui fijando y todo, él me decía cómo, él le ayudaba a lijar y todo, me venía a salir con él. Y ahí donde se me quedó un poco a mí. Ok. Y después compré una marimba ya usada, y la desarmé, y la armé, y la desafiné, y la volví a afinar para ver cómo me quedaba. Me gustó mucho, fíjense, cuando yo afinaba mis teclas allá en mi tierra. Y yo me gustaba mucho ese trabajo. ¿Usted dónde es? Yo soy de arriba de San Antonio de La Paz. El hule crudo, la cera negra de abeja, los cordeles de seda, y hasta el intestino del cerdo, forman parte de los materiales que utilizan para la creación del teclado, la caja de resonancia, la mesa, las clavijas, el clavijero y las baquetas. Son todos los elementos que mantienen viva las melodías que por años han resonado en los oídos de los guatemaltecos como símbolo de su cultura y tradición. Y ahí conociendo las maderas también sonoras, por ejemplo, el hormigo, el granadillo, el shokzul, el ébano, que son maderas superiores para... Sí, son especiales para hacer los teclados. ¿Así como un tenor de esos? Sí, cuesta como unos 15 mil. 15 mil. Sí varía bastante el precio de una grande a una pequeña. Es que la grande como lleva mucha madera. Mucha madera. Mucha madera, tanto el hormigo como la cajonada, como los faldones de la mesa. Quieren mucha paciencia porque, mire, la hecha y la clavija. Es chiquita, minuciosa. Lo mismo la hecha de los palitos para baquetas, se sacan cuadrados, mire. Ah, son cuadrados. Sí, peligroso porque ya me ha agarrado la sierra. Las construcciones del guatemalteco han llegado a otros países como Estados Unidos y Australia. Y también se encarga de darle mantenimiento a las marimbas de las agrupaciones estatales. Trabajar en lo que le alegra su corazón hace de Don Braulio que se levante todos los días a las 4 de la madrugada y piense en qué parte de su instrumento favorito creará. Aún sin haber desayunado, corre a su taller y comienza a plasmar su pasión sobre la madera. Para Deseate me informó Noé Pérez. 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 Noé Pérez.